Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a la tercera lección del curso de comunicaciones. El material, como saben, está en el repositorio, link en la parte inferior de la pantalla. El cuadernillo que vamos a revisar ahora es unidad 1, análisis de señales, el número 3. Entonces abrimos el cuadernillo. Lo que vamos a ver en esta clase es algunas técnicas, algunos métodos para hacer análisis de señales. Son todas herramientas matemáticas, vamos a ver cómo se implementan usando Python para poder hacer algunas pruebas. Entonces vamos a ver primero una introducción estadística, covalianza, correlación y convolución, la transformada de Fourier discreta y la transformada rápida de Fourier. Estos son contenidos que están cubiertos en mucho más detalle en el curso Info 183, análisis de sistemas lineales. Así que aquí vamos a pasar más o menos rápido con esto. Para establecer primero la anotación, cuando yo use una función gdt como se ve aquí con paréntesis es porque me estoy refiriendo a una función continua, mientras que cuando uso el corchete me estoy refiriendo a una función discreta, que podríamos eventualmente considerarlo como una función continua con tiempos T sub n, donde el tiempo en segundos es básicamente n, el índice entero, por un cierto tiempo de muestreo. Recordemos entonces, tenemos una señal continua, una información original que para trabajar con el computador debemos digitalizarla. Significa que primero debe ocurrir un muestreo, y luego una cuantización. La figura que estamos viendo acá muestra lo primero que mencioné, el muestreo. O sea, todas estas flechas rojas, que están todas a una misma distancia en tiempos separadas, cada una una de otra, un tiempo T sub s, que llamamos tiempo o intervalo de muestreo. Entonces, este reloj es el que me marca finalmente los valores de la función f de t que yo voy a tener, que corresponden a los que están justo apuntando las flechas. Entonces, vamos a trabajar nosotros siempre con señales que están, señales digitales que están muestreadas en el tiempo. Primero podríamos preguntarnos, si yo tengo una señal, ¿cómo puedo compararla con otra? Para saber si son similares o si son distintas. Esto se hace con una herramienta estadística. Bueno, en realidad hay muchas otras herramientas, pero esta es tal vez la más básica y la más ampliamente usada, que viene de la estadística, que es la covarianza. Y además la correlación cruzada. Vamos a ver ambas aquí. Entonces, si tenemos dos funciones, g y f, estamos considerando en primer lugar funciones continuas, y queremos compararlas en función de un cierto retardo tau, que está en segundos, entonces usamos la covarianza cruzada, que corresponde a la multiplicación de g de t menos su media, con f de t menos su media. Mu entonces corresponde a la media de f, mu f, y mu sub g corresponde a la media de g. Fijémonos en el detalle aquí, de que f no está evaluado en t, sino en tau, y la covarianza en sí es una función de tau. O sea, yo voy primero a comparar, por ejemplo, tau igual cero, significa que quiero ver si g de t y f de t son similares. Si yo quisiera ver tau igual uno, significa que estoy comparando g de t con f de t más uno. Vamos a ver por qué eso es útil. Si yo tengo procesos discretos, como en el caso de nuestras señales digitales, entonces eso lo podemos escribir como lo que sigue, el valor esperado lo podemos reemplazar por un promedio, una media muestral. Entonces si yo tengo n muestras de cada uno de estas señales, sumo desde 1 hasta n y divido en n. Aquí está cómo se calculan los promedios. La relación entre covarianza y correlación cruzada es bastante simple. Básicamente uno es una versión normalizada del otro. Aquí está escrito cómo se puede calcular la correlación cruzada en función de la covarianza. Básicamente se reduce a dividir la covarianza por la desviación estándar de g y la desviación estándar de f. Eso entonces nos entrega un número que es un poco más interpretable, porque así podemos comparar señales que tienen distintas amplitudes. ¿Cómo podemos calcular la covarianza y la correlación entre dos señales? En este caso lo vamos a hacer con Python, usando la librería NumPy y la función np.correlate. Entonces ese es el ejemplo que vamos a mostrar aquí. Vamos primero a cargar las librerías, NumPy y Matplotlib para dibujar los resultados. El ejemplo es calcular la correlación entre dos señales, para encontrar cuál es el desfase que las hace más similares. ¿Cuál es el tau? Entonces tengo dos series que yo en este caso las generé sintéticamente. Es un pulso exponencial más ruido y la segunda es otro pulso exponencial más ruido, pero se fijan están separados en una unidad de tiempo. Este está centrado en 1,5 y este está centrado en 2,5. Entonces si corro este código, primero nos fijamos en la figura de la izquierda, podemos ver entonces la primera señal y la segunda señal. Efectivamente una está centrada en 1,5 y la otra en 2,5. Y como dije son pulsos que están contaminados con ruido blanco. Luego lo que yo quiero hacer en este caso es encontrar el retardo entre estas dos señales que las hace más similares. Nosotros sabemos que es uno, pero ¿cómo lo podemos hacer de forma programática? Pensando en el caso de que no lo sepamos. Entonces, con la función np-correlate, np-correlate lo que hace es calcular la covarianza. Entonces yo le doy como argumento las dos señales, i1 e i2. Puedo especificar el modo, ¿ya? Un detalle si es que quieren ver más de la documentación de estas funciones. Por supuesto pueden ir a la página web de Numpy, pero además, si hacen esto en un Jupyter Notebook, se va a levantar la documentación, el docstring relacionado a la función. Entonces aquí se puede ver qué es lo que se está calculando. ¿Ya? Se lo cerramos. Estamos calculando np.correlate, ¿ya? Dividido por la desviación estándar de i1 y de i2. Porque yo quiero la correlación cruzada en este caso. Y además, este np-correlate, a diferencia de la fórmula que yo mostré aquí, nos divide por n. Entonces tengo que hacerlo de forma adicional. Si yo divido por n y divido por las desviaciones estándar, entonces ahí tengo algo muy similar a la fórmula que está aquí. ¿Ya? Entonces calculo la correlación cruzada y luego la dibujo con respecto a un arreglo de retardos. El resultado es la figura de la derecha, que está entre menos 5 y 5. ¿Ya? Tienen que imaginarse que la forma en que esto se calcula es que se toma i2, se da vuelta y se empieza a desplazar por sobre i1. Y en cada paso se multiplica punto a punto y se suma. Entonces en el retardo, donde sean lo más parecidos posibles, esta multiplicación punto a punto va a tener un máximo, que es lo que estamos viendo aquí. Entonces esto me está diciendo que en el tau igual a menos 1 hay un máximo. ¿Ya? significa que si yo retrocedo i2 en 1 va a ser su versión más parecida a i1. Lo cual es correcto en este caso. Entonces así con la correlación cruzada yo puedo identificar cuando dos señales están máximamente correlacionadas. Buscar mínimos también me puede servir para buscar correlaciones inversas. ¿Ya? Ese es otro detalle importante. Otra cosa que puede ser interesante es calcular la correlación de una señal consigo misma. ¿Ya? Tal vez esto no suene intuitivamente para qué podría servir, pero aquí vamos a ver un ejemplo. Entonces primero, ¿cómo se calcula la correlación de una señal consigo misma? Simplemente lo mismo que hicimos antes, solamente que ahora la entrada es dos veces g. g con índice n y g con índice n más m. ¿Ya? Y en vez de dividir, o sea, como estamos dividiendo con la desviación estándar de uno y la desviación estándar de otro, en este caso nos queda al cuadrado. ¿Ya? Entonces, ¿de qué nos puede servir saber cuándo una señal es máximamente similar a sí misma? ¿Ya? O autosimilar nos sirve, por ejemplo, para encontrar con unas señales periódicas. Aquí yo estoy creando una señal periódica. ¿Ya? Añadiéndole ruido blanco. Y luego calculo la correlación nuevamente con np.correlate, pero le doy dos veces la misma señal. ¿Ya? Y divido, noten aquí la diferencia, dividir por la varianza. Ahí que hay un pequeño error. Ahí sí. Ya, entonces, esta señal, la imagen de la izquierda corresponde a la señal que yo estoy generando. ¿Ya? Que si se fijan, tiene periodo 1. Para demostrarlo más claro, voy a disminuir el ruido. Ahí está la señal sin ruido. Si se fijan, claramente el periodo es 1. Entonces, con esta señal sin ruido, casi que no necesitamos hacer nada para saber la periodicidad. Basta mirarla. Pero volviendo al caso original, tenemos una señal, ¿ya? La misma de antes, pero contaminada con ruido blanco. Ahora ya no es tan claro cuál es la periodicidad, pero aún así, la correlación, la autocorrelación es clara en decirnos que es 1 el primer máximo. ¿Ya? Por supuesto, siempre el máximo global va a ser 0 porque una señal es máximamente similar a sí misma cuando no está retardada. Lo que tenemos que buscar si queremos encontrar periodicidad es el siguiente máximo después de 0, que en este caso es 1. Y aquí está clarito entonces que usando la autocorrelación podemos encontrar la periodicidad. ¿Ya? Entonces, si estamos trabajando con una señal que se repite en el tiempo, que hay un patrón regular, entonces con la autocorrelación podemos descubrir cuál es la periodicidad de ese patrón. La correlación cruzada de la autocorrelación y la covarianza todas están relacionadas a una operación ya que también la revisamos en detalle en el análisis de sistemas lineales que es la convolución. La convolución es una combinación entre el producto y la suma. Es de hecho el producto punto entre versiones desplazadas de las funciones. Entonces, al igual que en la covarianza tenemos una función g, una segunda función f, pero f tiene un desplazo. ¿Ya? Tau entonces vuelve a ser el retardo. La convolución es una función en sí misma de tau. Para funciones continuas se calcula usando una integral, pero en nuestro caso particular como vamos a trabajar con señales digitales, entonces vamos a usar esta versión de la convolución. ¿Ya? La convolución discreta, donde se reemplazan los tiempos por índices enteros y se reemplaza la integral por la sumatoria. ¿Ya? Entonces, todas las funciones que vimos antes se pueden escribir usando convoluciones. Notemos nomás una pequeña diferencia sutil, ¿Ya? que es este signo de acá. Si vemos la fórmula de covarianza es un más. ¿Ya? En cambio en la convolución es un menos. Que es básicamente cómo se han definido estas. Pero si uno entrega la versión inversa de g entonces está haciendo correlación. La función np.convolt de NumPy hace exactamente esto. entonces aquí hay un ejemplo vamos a observarlo primero este ejemplo también lo mostramos en análisis de sistemas lineales hay dos señales la azul y la naranja ¿Ya? que es un triángulo y lo que podemos ver en celeste es lo que resulta de multiplicar ambas. Entonces cuando el triángulo está completamente fuera del pulso ¿Ya? la multiplicación es muy baja. La multiplicación es máxima cuando está justo encima del pic del triángulo y el área ¿Ya? el área de esa zona celeste es lo que se ve aquí el punto negro corresponde a la posición del triángulo entonces ahí se puede ver cuando la convolución es máxima entonces las señales que estoy ocupando aquí es un pulso laplasiano la exponencial del valor absoluto del argumento ¿Ya? estoy convolucionando el pulso laplasiano que es el azul el que está quieto ¿Ya? y una mal llamada pulso cuadrado porque en realidad es un triángulo dice square square pulse que significa pulso cuadrado pero en realidad la fórmula corresponde a un triángulo a un medio triángulo para ser preciso todas estas técnicas y métodos que vimos trabajan con la señal en el tiempo otro dominio que es muy valioso y que entrega mucha información sobre la señal es el dominio de la frecuencia y la herramienta por excelencia para hacer análisis en dominio de la frecuencia es la transformada de Fourier entonces ¿qué es la transformada de Fourier? si tenemos una señal gdt ¿Ya? el operador este operador f cursiva que lo vamos a llamar transformada de Fourier corresponde a esta operación donde yo integro gdt contra este este átomo de Fourier que es la exponencial el número imaginario el menos número imaginario 2pi por f por t y yo integro en el tiempo significa que el resultado es una función de f y f en este caso es la frecuencia ¿Ya? que usualmente se mide en hertz o uno dividido en segundo y el átomo la exponencial la exponencial menos número imaginario lo podemos descomponer como una parte real ¿Ya? coseno y una parte imaginaria seno ¿Ya? de nuevo para mayores detalles de de la transformada de Fourier recomiendo revisar el material de análisis de sistemas lineales nosotros vamos a enfocarnos principalmente en la versión discreta de la transformada de Fourier esa es la que vamos a revisar en este cuadernillo ¿Ya? entonces un ejemplo tenemos una señal similar a la a la que teníamos a la que creamos antes cuando estábamos viendo la correlación ¿Ya? es una señal que tiene un coseno con frecuencia 1 otro coseno con frecuencia 1,5 y ruido blanco ¿Ya? entonces ¿Cómo yo calculo la transformada de Fourier? Bueno más bien el cálculo en sí de la transformada de Fourier lo vamos a ver más adelante cuando veamos la transformada discreta aquí simplemente digamos que saqué de la manga esta función DFT que calcula la transformada de Fourier y me la retorna ¿Si? aquí mejor enfoque en el resultado ¿Qué es lo que nos entrega? Entonces tengo esta señal en el tiempo le aplico transformada de Fourier y obtengo otra función ¿Ya? pero que ya no está en el tiempo sino que está en frecuencia y bueno una de las gracias de la transformada de Fourier es que yo a esto le puedo hacer transformada inversa y recuperar la señal original pero en frecuencia observemos el resultado interesante que tenemos aquí esto es lo que se llama el espectro de amplitud que me dice la distribución de energía que tiene esta señal en cada una de las frecuencias y vemos que hay dos frecuencias que claramente tienen más energía que las demás la frecuencia 1 se puede ver aquí abajo se puede ver la frecuencia entonces la frecuencia 1 que corresponde a este pic de acá y la frecuencia 1,5 que corresponde a este pic de acá que son justamente los componentes oscilatorios importantes que tiene esta señal entonces se fijan así podemos descubrir inmediatamente la periodicidad de esta señal otra manera sin tener que usar la autocorrelación y es un poquito más informativa porque no nos dice solamente la frecuencia en que se repite sino todos los componentes oscilatorios que hay y a pesar de que la señal es bastante ruidosa se pueden detectar bastante bien entonces algunas propiedades y teoremas importantes de transforma de Fourier vamos a mencionar solamente los que de verdad vamos a ocupar el primero es que la transforma de Fourier es compleja el resultado puede ser un número complejo o sea se ve tiene una parte real y una parte imaginaria entonces lo podemos expresar así que es lo que se conoce como la forma cartesiana pero más usualmente y más y más práctico también conviene expresarlo así que es la forma polar entonces en forma ocular tengo el valor absoluto de g ya que es el espectro en frecuencia lo que acabamos de ver aquí más una parte que corresponde a su ángulo que es el espectro de fase entonces tengo espectro de amplitud y espectro de fase eso es mucho mucho más interpretable que hablar de la parte real y la parte imaginaria bueno lo que mencioné también que es sumamente importante es que la transformada de Fourier es invertible entonces algo que no dije es que la g mayúscula se suele usar para denotar el espectro de una función llamada g minúscula típicamente el espectro si la función tiene una letra minúscula de nombre entonces el espectro tiene una letra mayúscula y es función de frecuencia cuando el original g era función del tiempo entonces g de t que si la aplicamos transformada de Fourier obtenemos el g mayúscula de f ya aquí se muestra que la transformada de Fourier es invertible o sea existe un operador Fourier inverso Fourier a la menos uno que es casi idéntico al que vimos antes la única diferencia sutil es el signo de la exponencial entonces recordemos la exponencial aquí tiene un menos en cambio aquí no aquí es un más pero es equivalente entonces primera propiedad la transformada de Fourier es invertible otra propiedad que es sumamente relevante es respecto a la convolución si yo tengo dos señales g e i que se están convolucionando en el tiempo y les aplico transformada de Fourier entonces lo que recupero es la multiplicación de sus transformadas de Fourier ya o sea obtengo el espectro de g multiplicado por el espectro de i lo cual es bastante importante porque en general la convolución es un poco más complicada que la multiplicación o sea trabajar con multiplicaciones es mucho más sencillo que trabajar con convoluciones entonces eso nos da una ventaja de trabajar en frecuencia otra propiedad importante es que la transformada de Fourier es lineal entonces si yo tengo dos señales sumadas y multiplicadas por un valor escalar eso es equivalente al espectro de la primera multiplicado por el escalar más el espectro de la segunda multiplicado por el escalar entonces esa es la linealidad de este operador ya todas estas son bastante prácticas aquí hay una que tal vez un poquito más hacia lo teórico pero que es importante para entender un poco respecto la transformada de Fourier ya vimos que es invertible significa que si yo paso de un dominio a otro no pierdo nada puedo ir y volver y eso es lo que está consolidado en este teorema teorema de Parseval que muestra que la energía que yo tengo en el tiempo es equivalente a la energía que yo tengo en frecuencia o sea la energía se conserva o podríamos decir también que la transformada de Fourier no pierde información aquí estoy dejando para los que quieran profundizar un poco la sección del LATI libro de la bibliografía de este curso también estas propiedades están demostradas en el curso de análisis de sistemas lineales yo voy a dejar un link para los que quieran satisfacer su curiosidad aquí hay otra propiedad que tal vez un poco un teorema que igual es importante pero que nosotros probablemente no vamos a usar mucho voy a pasar rápido por él es básicamente una relación entre la correlación de una señal y su espectro de potencia que corresponde a la amplitud al cuadrado del espectro en frecuencia entonces si yo tengo la correlación y le saco transformada de Fourier obtengo automáticamente el espectro de potencia asimismo desde el espectro de potencia yo puedo obtener la función de autocorrelación ya todo esto entonces propiedades que son importantes que facilitan los cálculos pero más importante que eso aún es cómo aplicar la transformada de Fourier a señales que son digitales que es el caso que más nos interesa a nosotros para eso usamos lo que se conoce como transformada de Fourier discreta ¿ya? entonces ¿de dónde sale la transformada de Fourier discreta? en primer lugar viene se fijan cambiamos la integral por una sumatoria vamos a asumir que tenemos una señal ya de largo n tenemos n mayúscula muestras ¿ya? y los tiempos vamos a asumir que son n por t sub s t sub s es el tiempo de muestreo o tiempo de reloj ¿ya? además las frecuencias también van a ser discretas entonces discretizo en frecuencia discretizo en tiempo discretizo en g y cambio la integral por una sumatoria el resultado es esta fórmula que está aquí que es tal vez la forma más común que tiene la transformada discreta o sea esto viene de reemplazar t sub n por esto que está acá y aquí aquí está todo lo que se usó para los reemplazos f sub k es k por f cero donde f cero es la frecuencia fundamental f cero es la frecuencia de muestreo dividido n ¿ya? por otro lado t t de n es n por t sub s y t sub s tiene una relación inversa con la frecuencia de muestreo por eso es que aquí no aparece la frecuencia de muestreo se eliminó y nos quedó solamente el índice k el índice n y la cantidad de muestras ¿ya? esto es entonces la fórmula que nosotros vamos a ocupar y las propiedades que vimos antes todas se cumplen o sea la transformada de Fourier discreta es invertible es lineal también se cumple la convolución que se convierte en multiplicación ¿ya? por eso es que es importante mencionarla y para tener también una notación un poco más clara vamos a usar este este término W sub n mayúscula que corresponde al átomo el exponencial menos j dos pi dividido n átomo de Fourier entonces así tenemos una una formulación un poquito más compacta ¿se fijan? la única diferencia entonces es que esto la exponencial se fijan el k por n puede salir como un exponente entonces tenemos W elevado a kn y esa es nuestra transformada de Fourier discreta y que para calcularla es conveniente expresarla de esta forma ¿ya? esto es lo que se llama la forma matricial de la transformada de Fourier discreta o sea tengo un g que va de 0 hasta n-1 tengo también n frecuencias tengo n tiempos y n frecuencias tengo un g mayúscula que va de 0 a n-1 y cada uno de estos componentes que están acá corresponde a expandir estas sumatorias ¿se fijan? entonces tengo el átomo de Fourier W a la n y aquí está elevado a n igual a 0 y k igual a 0 toda la primera fila y la primera columna como están elevados a 0 son 1 entonces aquí aparece un W a la n elevado a 1 elevado a 2 por 1 y aquí a 1 por 2 finalmente aquí 1 por n-1 n-1 por n y así luego se puede ver que esto este término por ejemplo podríamos esperar que es 2 por n-1 pero sin embargo sale n-2 y eso ocurre por propiedades de este átomo ¿ya? recordemos que este átomo se puede descomponer como una suma de coseno y seno entonces cuando queda un término elevado a n se cancela este n de acá y en algunos casos este exponencial de menos j2pi nos va a dar 1 entonces hay como una periodicidad y por eso es que nos da nos da esta forma típica ¿ya? que tiene simetría o sea primero es una matriz que es cuadrada es simétrica pero además tiene otro tipo de simetría ¿ya? porque la típica simetría es que es que este componente ¿ya? y este componente son iguales y este componente y este componente son iguales pero además aquí tiene una simetría en que a medida que cuando paso la mitad de acá empiezan a aparecer los mismos términos que teníamos originalmente ¿ya? entonces otro tipo de simetría simetría hermítica se llama todo esto entonces lo podemos resumir como un vector G mayúscula una matriz que le vamos a poner de nombre omega ¿ya? y un vector G minúscula que es el vector el vector de señal original entonces calcular la transformada discreta se reduce a multiplicar una matriz por un vector que para nosotros usando métodos numéricos que ya vimos en análisis de sistemas lineales y que ya vimos también en cursos de bachillerato debería ser simple tal como multiplicar una matriz por un vector luego esta matriz como es cuadrada y además es simétrica es también fácilmente invertible ¿ya? bueno ahí está explicado cuáles son los tiempos se fijan en los tiempos que son el índice de las columnas la frecuencia el índice de las filas ahí está qué frecuencia corresponde y a qué tiempo corresponde y eso es la función que habíamos visto más arriba que no la revisamos la usamos nomás pero aquí se puede explicar un poco mejor qué es entonces W sub N mayúscula el átomo exponencial menos J ese es el número imaginario 2 por pi dividido N ¿ya? N es el largo de la señal entonces después yo creo un arreglo de 0 a N menos 1 ¿ya? multiplico ese arreglo por una versión traspuesta eso me va a formar una matriz que es que tiene 0, 1, 2, 3 y se fijan es un arreglo así y un arreglo de 0 a N menos 1 en esta dirección entonces multiplico todos los términos hago todas las combinaciones de hecho podríamos podríamos verlo para que se vea más claro con un número pequeño por ejemplo 3 entonces a range de 3 va a crear el 0 el 1 y el 2 después si yo quiero hacer N por N punto red shape eso convierte entonces este que es un vector lo convierte en una matriz y luego lo transpone esto para que veamos que es lo que resulta se fijan convierte un vector file en un vector columna y cuando multiplico un vector de 3 por 1 por 1 por 3 NumPy automáticamente hace un broadcast y hace todas estas combinaciones se fijan primera fila con cada uno de los elementos del otro vector segunda fila con cada uno de los elementos del otro vector entonces me genera exactamente todos los exponentes que necesito para esto y si yo elevo W sub N a esos exponentes tengo entonces la matriz Omega entonces WN el doble asterisco es la exponenciación y con eso tengo entonces la matriz Omega que luego multiplico ya Dot es el producto matricial multiplico Omega por la señal y me retorna entonces el espectro y aquí bueno esto es totalmente innecesario puedo retornar S directamente no tengo para que calcularlo dos veces ya ahora ¿cuál es el problema de esto? una multiplicación matricial tiene N cuadrado multiplicaciones ya estoy multiplicando una matriz de N por N y un vector de N por 1 entonces tengo N cuadrado multiplicaciones y eso en general es un problema porque si N es grande significa que la complejidad y el costo va a aumentar muy rápido y típicamente esta definición no se ocupa a menos de que tengamos vectores de N muy pequeños aquí es donde sale uno de los algoritmos que tal vez revolucionó el procesamiento digital de señales que es la transformada rápida de Fourier que es una aproximación numérica en realidad no es una aproximación está mal dicho eso porque el resultado entre la transformada de Fourier rápida y la discreta es S es el mismo es exacto ya entonces es simplemente una manera muy inteligente de explotar las simetrías que tiene esta matriz ya es como hacer la multiplicación matricial es como la fuerza bruta pero aquí lo que se dieron cuenta es que estas simetrías permiten que algunos cálculos los podamos usar dos veces y ahorrar entonces así pasar de n cuadrado a n log n que es mucho más rápido y el algoritmo más conocido que es el de Cooley-Taki sigue más o menos esta forma entonces yo tengo tengo la la transformada de Fourier discreta tal como la teníamos originalmente ya se separa en la transformada de Fourier de los pares y de los impares fíjense es como dividir esta suma en dos no más ya luego se manipula se manipula un poco el exponente si fijan aquí hay una parte esta parte de acá que ya no depende de n entonces puede salir ya que es este término de acá y el resultado entonces es dos medias transformadas de Fourier la de los pares que yo le puse un subíndice e de even que es par en inglés y o odd impar en inglés entonces transformada de Fourier de los impares transformada de Fourier de los pares y el átomo que quedó afuera ya ¿qué otra propiedad vamos a usar? la siguiente se fijan estas son las mismas que que explotaban las periodicias las las simetrías acá por la razón por la cual aquí vemos doble b n y no n menos 1 por n menos 1 es que los exponentes en ciertas combinaciones se pueden simplificar por ejemplo exponencial de menos jpi es igual a menos 1 entonces este término que parece medio complicado queda simplificado de esta forma ¿ya? ¿por qué es interesante esta propiedad? ¿por qué le estamos sumando n medio? es justamente para mostrar lo siguiente tenemos la transformada de Fourier de los pares que va de 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 k si fijan la frecuencia el tiempo va de 0 a n medios pero la frecuencia sigue yendo de 0 a n entonces para todo k menor que n medios yo puedo escribir k más n más n medios como lo que sigue ¿ya? aprovechar esta propiedad que acabamos de ver y llegar a que la transformada de Fourier de k más n medios es igual a la de k lo mismo algo muy similar se puede hacer para para la versión impar ¿ya? vamos a ver que se resulta finalmente esto mismo que tanto el par como el impar la la transformada de Fourier de k más n medios es igual a la de k significa que podemos escribir lo siguiente ¿ya? este es el resultado final ¿ya? que yo tengo g de k que es igual a g par de k más el átomo por g impar de k y después yo escribo g de k más n medios ¿ya? pero se fijan eso este término este término de aquí es igual al de aquí abajo este término de aquí es igual al de aquí abajo entonces la diferencia entre g de k y g de k más n medios es solamente un signo puedo calcular esto y esto una sola vez esto y esto una sola vez esto y esto una sola vez y esto solamente le cambio el signo que eso no le agrega más complejidad o sea cambiar una suma por una resta no me cambia en nada ¿ya? entonces se fijan ahí ahorré la mitad de los cálculos y yo puedo hacer esto varias veces como muestra el diagrama de aquí yo puedo dividir primero pares e impares luego puedo volver a numerar por ejemplo esto de 0 a 7 y volver a dividir par e impar y así sucesivamente entonces puedo hacer log n divisiones por eso es que el resultado de la complejidad es n log n aquí hay un ejemplo una señal que tiene 10 puntos ¿ya? una señal de ruido blanco en realidad lo mismo cuál señal es esto esto lo que vamos a mostrar es que yo puedo volver a sacar una señal de ruido blanco distinta y va a dar exactamente lo mismo estoy usando cruces azules para los pares y pelotas naranjas para los impares entonces aquí estoy calculando el átomo para tenerlo listo y aquí se puede ver la primera mitad de la de la transformada de Fourier calculo la transformada de Fourier discreta completa la de los pares S sub E y S sub O la de los impares ya y aquí estoy mostrando que la primera mitad ya la primera mitad de la transformada de Fourier completa es igual a la transformada de Fourier de los pares más el átomo ya por la de los impares esta función all close lo que hace es comparar término a término cada uno de estos vectores y en este caso me dice true porque son iguales y para el caso de los impares o sea para el caso de K mayor a N medio ya ahí lo único que cambia si fijan es este signo entonces lo que estoy mostrando aquí es que calculando esto 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 y esto y simplemente cambiándole el signo puedo reusar los cálculos para la segunda mitad de la transformada de Fourier y esto lo puedo hacer sucesivamente entonces eso es el fijan esto es igual a esto esto es igual a esto y en ambos casos el all close me retorna true y todo este procedimiento por suerte no tenemos para qué codificarlo nosotros ya lo hace la la función FFT de la librería FFT Pack dentro de SciPy ya que es el que vamos a usar ampliamente en este curso entonces aquí yo dejo algunas implementaciones que existen NumPy tiene una yo prefiero la de SciPy que es un poco más completa y en C existe la FFTW que es tal vez de las mejor citas que hay ya entonces aquí está la documentación cómo se ocupa le entregas la señal le entregas el largo de la señal ya y esto es lo que va a calcular entonces fijan esto es la definición de la transformada discreta de Fourier y aquí hay un detalle de cómo de cómo te retorna los resultados a esta función ¿se fijan? ya entonces mostremos un ejemplo desde SciPy voy a importar FFT Pack y lo voy a llamar FFT solamente para escribir un poco menos vamos a hacer un pequeño tutorial de cómo se ocupa FFT Pack ya que esto después nos va a servir para el tópico siguiente entonces FFT Pack tiene cuatro funciones principales en realidad hay más pero estas son las que más vamos a ocupar nosotros FFT que calcula la transformada rápida directa y FFT calcula la transformada rápida inversa FFT Freq calcula las frecuencias te retorna un arreglo con las frecuencias que corresponden a la transformada de Fourier ya entonces cuando uno calcula esto solamente te retorna el espectro pero si lo quieres dibujar es bastante útil poder calcular las frecuencias también ya FFT Shift también es un utilitario no es de vital importancia pero es bastante útil para dibujar también el espectro porque el espectro cuando se te retorna tiene este orden primero está el cero y todas las frecuencias positivas y después está menos FFT medios y de vuelta a cero ya esta es la última frecuencia antes de cero entonces entrega la mitad positiva y después la mitad negativa con FFT Shift se ordenan ya y queda de menos a más que es útil también para dibujarlo simplemente entonces vamos a mostrar un ejemplo voy a crear aquí una señal que tiene frecuencia de muestreo 20 ya eso lo hago creando un vector de tiempo entre cero y diez con paso uno dividido FS la señal que voy a ocupar es la misma de antes ya tengo coseno con frecuencia uno coseno con frecuencia uno coma cinco y ruido blanco entonces la dibujo esta es la señal para calcular la transformada de Fourier recuerden que yo llamé FFT pack como FFT entonces FFT tengo que hacer FFT punto FFT para calcular la la transformada directa entonces G mayúscula es FFT punto FFT y aquí estoy mostrando los dos los diez primeros valores solamente para mostrar que es imaginaria ya lo cual ya lo habíamos dicho antes no está de más recordarlo la transformada de Fourier es imaginaria entonces yo podría querer mostrar el espectro de amplitud o el espectro de fase ¿cómo se hace eso? el de magnitud usando np.abs valor absoluto y el de fase np.angle ya entonces este me devuelve el phi y este me devuelve el valor absoluto ahí está el arreglo de frecuencias como lo genero tengo que decirle cuántos puntos tiene mi señal y cuál es su tiempo de muestreo el inverso de la frecuencia de muestreo ahí estoy mostrando las diez primeras frecuencias y finalmente con eso puedo dibujar o dibujar ambas aquí estoy dibujando la frecuencia contra el valor absoluto de fft.fft y además la frecuencia contra el valor absoluto de mi implementación matricial matmult se fijan está uno exactamente encima del otro son igualitos bueno y esa esa línea rara que se ve ahí es justamente porque yo no di vuelta a las frecuencias entonces este valor está conectado con este de acá no c fft.chi ya ¿qué más podríamos mostrar? bueno ya vimos que son iguales pero también es importante ver cuál es la ventaja aquí yo estoy midiendo el tiempo que demoro en hacer diez veces ya o sea en realidad calculo esto diez veces y hago un promedio calculo esto diez veces y hago un promedio y aquí estoy comparando mi implementación de multiplicación matricial mi implementación inocente por decirlo así versus fft a ver cómo les va ya entonces la inocente que a ver solamente por completitud aquí estamos usando una señal de largo doscientos ¿ya? no es una señal muy larga pero con esta señal de largo doscientos mi implementación matricial demoró dieciséis milisegundos y la fft veintiséis microsegundos o sea estamos hablando de varios órdenes de magnitud de diferencia y eso que esto tampoco es una señal tan grande entonces imagínense cuando el n es mil o diez mil ¿ya? claramente la primera se va a hacer rápidamente infactible eso espero que les haya gustado este material y nos vemos en la próxima lección ¿sabes? ¿sabes?